Ahora vamos a cambiar un poco de tema, pero quiero que presten mucha atención, sobre todo aquellos que son emprendedores, que han estado decidiendo de repente poner algún tipo de negocio y que sea un buen lugar turístico de nuestro país. Este es el momento perfecto para que preste atención, porque le vamos a dar esa consultoría que usted necesita. Nos acompañan de parte de Turística Consulting, acá en Noel, El Salvador, Raúl Lizama y Rafael Flores. Ellos se encargan de brindar esa consultoría empresarial a diferentes sectores para que puedan aprovechar una buena oportunidad de negocios y ustedes con una especialidad que a mí me ha encantado muchísimo, que es en la rama del turismo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Por aquí, muy bien. Muchas gracias, Camila, por invitarnos. Y aquí estamos a la orden como Turística Consulting para dar algunos lineamientos y algunas recomendaciones a los emprendedores. Hablemos, ¿cuáles son esos servicios entonces que ofrece Turística Consulting para todos los salvadoreños? Básicamente son dos. El primero es la consultoría, como tú ya bien dijiste, a emprendedores o empresarios que requieran mejorar o comenzar un emprendimiento, ya sea a nivel privado, ya sea a través de una ruta turística o una microregión inclusive, ¿verdad? Y el segundo, básicamente, es el de la gestión para préstamos para apalancar estas inversiones, ¿verdad? Nosotros les ayudamos a gestionar en la banca pública y privada, pues, esos fondos requeridos para la mejora de sus emprendimientos o iniciar alguno de los proyectos que tengan. Es decir, por ejemplo, Raúl o Rafael también, si yo tengo la idea de tener un negocio de comida, que es bastante común acá en El Salvador, y yo deseo que sea en una zona con la que Dios me pueda proyectar que acá me va a ir bastante bien, porque el turismo va a estar bastante bueno, porque a veces desconocemos algo popular, pero queremos algo que sepamos que nos va a ir bien. Bueno, ustedes nos van a brindar esa consultoría. Exactamente. Lo que sucede es que dicen los expertos investigadores que el 80% de las empresas que inician no llegan a los 5 años, el 80%. Entonces, eso significa que solo el 20% tiene éxito, pero muchas veces tienen éxito porque hacen las cosas como se debe, a veces empíricamente y a veces con asesoría. Eso pasa también en las empresas turísticas. Entonces, nosotros, como tenemos experiencia en diferentes áreas, áreas de turismo, en el caso de Raúl, en el área de mercadeo, que es mi caso, tenemos expertos en finanzas, expertos en arquitectura. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es, nacemos a partir de la necesidad que tienen las empresas de ser eficientes y de lograr permanecer en el tiempo. Entonces, si alguien como usted que dice, yo quiero poner un negocio, no necesariamente es lo que cree que la gente va a consumir, que le va a garantizar el éxito. Entonces, nosotros lo que intentamos es crear la manera de que pueda contactar la empresa con los clientes potenciales para conocer sus preferencias, de tal manera de ofrecerles exactamente lo que el turista anda buscando. De verdad que bastante bueno, porque cada quien que va a iniciar una empresa, algún proyecto, siempre se va a necesitar de esa asesoría, ¿verdad? Y qué mejor también de personas que estén capacitadas en el rubro a que nos la puedan brindar. ¿Cuáles son esos proyectos actuales que tiene ahorita Turística Consulting? Bueno, en estos momentos estamos apostándole a la ruta panorámica, que se ubica en la zona sur del lago de Ilopango. Este lugar vemos que es muy potencial por el hecho de que está a 20, 25 kilómetros de la ciudad capital, lo cual no requiere de un gasto mayor en combustible, así como también el clima que tiene, las vistas panorámicas, no solo hacia el lago de Ilopango, sino que también hacia el océano pacífico, la gastronomía, allí hay pescadito y hay otros alimentos típicos. Y vemos que hay una oportunidad de que los empresarios que están agremiados en el Comité de Desarrollo Turístico tengan un mejor avance a través de ser asesorados de manera cercana, ¿verdad? Crear un branding de la ruta. Así que hemos estado visitándoles y nos hemos llevado bonitas sorpresas con los lugares y las fincas que hemos encontrado en esa ruta. Así que ese es uno de los lugares, así como también en San Pedro Puxtla, allá por el lado de Sonsonate, estamos también asesorando para un desarrollo agroturístico en el área de Surf City. Actualmente están viendo unas tomas de las playas del Golfo de Fonseca, frente al Golfo, lugares muy especiales, conocidos como las playas del Tamarindo, pero ahora está destacando el Hawái, el Maculís, ¿verdad? Son lugares que habían estado un poco escondiditos por ahí por situaciones de seguridad, pero ya ahora pues ya se pueden visitar y estuvimos en Semana Santa, por ahí vimos pues una buena cantidad de personas disfrutando de estas playas, las mejores playas del país allá en el Oriente, ¿verdad? Y es que a veces pasa, ¿verdad? Que hay lugares que no son tan populares y son mucho más bonitos de por sí. El Salvador tiene lugares fenomenales, pero hay otros lugares que todavía los salvadoreños desconocemos y no los queremos todavía explotar y ahí puede haber incluso una oportunidad de crecimiento. De hecho, una de las cosas que nosotros tenemos claro es que a veces la gente puede conocer un lugar, pero no necesariamente satisface todas sus necesidades como turista. Por ejemplo, pensamos en una familia, una familia que decide el sábado que el domingo van de paseo y saben que hay un lugar que es un excelente restaurante, digamos en el caso ahorita de la ruta panorámica, pero no saben qué hacer el resto del día. Entonces, aquí entramos nosotros como asesores donde queremos crear sistemas, ¿verdad? Tal vez no le podemos llamar destino o ruta, pero sí un sistema donde los mismos empresarios se unen y crean ciertas condiciones de entretenimiento, tanto de seguridad, de espacio de parqueo, para que el turista sienta que pudo pasar un día maravilloso. Una de las cosas que estamos planeando hacer es incorporar a la economía naranja, que es todo lo que tiene que ver con arte y cultura. Es decir, si la persona tiene un restaurante, tiene mucho espacio de parqueo, pues vamos y le organizamos una feria de arte y artesanía, de tal manera que las personas saben que llegan a comer, pero también llegan a entretenerse con actividades como música en vivo, platos típicos, artesanías, entretenimiento para niños, por ejemplo. Entonces, esa es una de las funciones que nosotros tenemos, aportar ese tipo de ideas a los empresarios, de tal manera que el turista tenga sus necesidades satisfechas y considere que pasaron un día o dos días maravillosos. Y también le estamos abriendo las puertas a artesanos que buscan espacios donde difundir su obra, artistas también. Y de acuerdo con esta respuesta, ¿qué productos son los que más demandan los salvadoreños según sus gustos y sus preferencias también? Sí, hemos visto que el producto, digamos, gastronomía, si hay un lugar para el baño, le suma, si el lugar ofrece también algún tipo de actividad, como alguna caminata. Digamos que son como tres cosas básicas. Ahora, si le sumas la parte panorámica, si le sumas la parte clima, esto va mejorando. Pero no necesariamente un atractivo turístico se puede desarrollar si está en el Cerro Verde o si está frente al lago Coatepeque, sino que puede también desarrollarse con algunas condiciones que se tengan básicas. Es necesaria alguna infraestructura primaria, energía, agua, ahora internet. Yo lo que quería sumar a lo que acaba de comentar Rafael es que lo que se trata es de alargar la estancia promedio en un atractivo, en un destino turístico. Porque si tú logras eso a través de generar otros productos turísticos, como las caminatas, como actividades culturales, como actividades artísticas, lo que hace es que la gente gaste más en el lugar. Y ya no se quede solo para el desayuno, para el almuerzo, para los entremeses, sino que ya se quede y realice otras actividades. Entonces, esto tiene un know-how, esto tiene una manera de poder hacerlo. Ahí en el Cintillo está saliendo nuestra información de contacto, donde nos pueden llamar o se pueden comunicar para que nosotros con mucho gusto podamos darle algunas ideas de proyectos, así como también hacemos el llamado a algunos especialistas que estén en el área de turismo o temas conexos, como es el tema de medio ambiente, agua, el tema de agrícola, para que también nos llamen y a lo mejor se pueden incorporar como parte de los consultores asociados, que es una figura nueva que como Turística Consulting estamos dando a conocer. Súper bien, ahí tiene usted los contactos en pantalla. Y ya para ir finalizando, me imagino que con Turística Consulting también ustedes pueden ayudarnos a tener esa gestión bancaria, por ejemplo, para solicitar algún tipo de préstamo, para mejorar los servicios o productos también. Sí, tenemos un especialista que ha trabajado en bancos otorgando créditos. Entonces, muchas veces los bancos le dicen que no al empresario, pero no le dicen por qué, por qué su proyecto no es bancarizable. Entonces, tenemos la persona ideal que sabe por qué el proyecto no es bancarizable. De tal manera que lo que nosotros hacemos con un empresario que quiere crecer en su negocio es, primero, desarrollar la estrategia de qué es lo que le va a ofrecer al mercado. Igual de lo que decía yo antes. O sea, ¿qué son todos los atractivos? Que ayer hablábamos nosotros de cómo te sentirías tú, Pame, de ir a un lugar donde hubieran 100 metros cuadrados de girasoles. Bonito. Te llamaría la atención. Sí, muchísimo. Entonces, ese es un punto como un valor agregado que podría tener un restaurante para ofrecerle a sus clientes, pero que es la razón por la cual la gente iría a ese lugar. Es decir, restaurantes hay muchos, pero una plantación así de girasoles donde tú te puedes ir a tomar una selfie que está tan de moda, ¿verdad? Para tu Instagram o para tu TikTok. Entonces, ese tipo de ideas son las que nosotros le aportamos a través de nuestra experiencia en mercadeo y en creatividad para que la gente pueda desarrollar un proyecto que realmente sea rentable. Entonces, un banco ve eso y decide esto vale la pena porque sí va a tener futuro. Y además, también, el especialista que tenemos conoce dónde es que hay fondos. Hay muchos espacios que ha abierto con la MIPE Bande Sal donde se le ayuda a empresas, especialmente de economía naranja y de turismo, bajo ciertas condiciones con beneficios. De hecho, nos comentaba que hay un programa que le presta dinero a empresas que están en mora. Entonces, uno dice, pero, ¿cómo decía? El requisito es estar en mora. Que por alguna u otra razón la empresa no pudo pagar su compromiso, quedó con un mal crédito, nadie le presta. Pues, hay una institución del gobierno que tiene fondo precisamente para ayudar a esa persona, pero tiene que presentar un proyecto que valga la pena, un proyecto que esté bien estructurado profesionalmente para que pueda tener la confianza de otorgarle ese financiamiento. Y ese es el trabajo, la labor que nosotros estamos realizando. Así que estamos a sus órdenes, www.turistica503.com, ahí pueden ver más información. Perfecto, muchísimas gracias, Raúl, gracias, Rafael, también. A ti, para mí. Qué bueno que hay personas que se dedican, ¿verdad?, a ese asesoramiento que muchas personas necesitan para poder dar un pie adelante y para poder crecer la economía del país, porque una vez hay un emprendimiento, la economía del país va a ir en crecimiento. En pantalla tienen los contactos, también, info arroba turistica 503.com y www.turistica503.com para que ustedes puedan recibir esa asesoría y pedir más información. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a Canal 12, por el espacio. Así vamos a continuar con más. Ana Yancy también nos tiene muy buena invitación.